Música Bueno, acá en el cultivo de la lima tenemos varios inconvenientes. En primer lugar es la falta de agua, y infraestructura de los canales también, y en parte del producto tenemos varias plagas, como puedo decir acá, hay un pulgón ahorita, pero acá no hay, el pulgón, acá está limpio, en otros fundos sí hay el problema que hay la granita roja, y no lo deja desarrollar a la lima, por eso nosotros tenemos que estar lavando ahí, en cambio acá está limpio. Música Música El logro así que nosotros acá, de obtener ahorita, de ganar, ¿qué se llama? Fonkode Ganadores en pozos, en un pozo, o sea que los cuatro tenemos un pozo, ¿no? Y eso es lo cual nosotros lo estamos, que es la más, manejando nuestros cultivos, por ejemplo, acá lo tiene y con eso ya llega acá todo este punto. Claro. Hacemos lo mismo. El reto que nosotros queremos tener es, ¿no?, tener un mercado, un mercado donde podemos llevar a lima, con los mercados de macro, todo, para poder ver el cariño, porque ahorita no tenemos un mercado, pues, donde llevar, siempre estamos con, como el pendiente que vienen acá y nos ofrecen, pues, barato, pero nosotros no tenemos competencia. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, buscando un logro y llegar, pues, a este mercado. ¡Gracias!